El alcalde del vecino municipio de Puerto Wilches, Jairo Tokica, anunció en las últimas horas el acuerdo logrado en esa población santandereana entre Comunidad y Ecopetrol para dar por terminada la protesta que se adelantaba en la Isla 6 del campo Yariguí-Cantagallo y que tenía sin gas domiciliario a esa población. Esto dijo el alcalde sobre los acuerdos. En conjunto con la comunidad Ecopetrol, el Ministerio Público y la Fuerza Pública y Alcaldía Municipal, representado en mi nombre como alcalde, hemos acordado un trabajo conjunto entre las comunidades y Ecopetrol para restablecer el servicio de gas natural en nuestro municipio y poder así ir solucionando esta problemática social que lleva ya más de 15 días. Le agradezco mucho a las comunidades la voluntad que han tenido para empezar a solucionar esta situación. Concertada, de forma dialogada, en la mesa hemos logrado este beneficio para la comunidad y es la reactivación para que ingresen los funcionarios de Ecopetrol a la Isla 6 y a la compresora de gas para que inicie el proceso de suministro de este elemento de centro. Ecopetrol indicó por su parte y de manera extraoficial que desde ayer el campo en mención comenzó su reactivación al igual que las diligencias para la reinstalación del gas en esa población.